Lo tenemos aquí a mi derecha, a nuestra derecha, nuestro amigo genio, youtuber, influencer. El tipo te muestra el mundo, te muestra las comidas, comiendo hamburguesas, un café, una vida increíble. Luis, soy Luanzer, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Acá estamos, arrancando la mañana tempranito, un poco fresco, pero como dijo acá, está soleado, así que le pone onda. Cuando está soleado, no importa si hace frío, está más lindo. Después de acá, ¿dónde nos vamos? Y de acá después nos vamos a entrenar. Sí, tenemos un sodo complicado, apretadito un poquito, pero bien, bien, bien. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo tranqui? Todo tranqui, trabajando mucho, por suerte, metiendo muchos contenidos en las redes, además de que uno tiene su vida y su trabajo y su vida también personal, pero contento, contento porque está gustando lo que estamos haciendo, va progresando con una línea de trabajo y está bueno, ahí vamos. Muy lindo, muy lindo lo que haces, es increíble. Bueno, yo la otra vez te vi en Brasil, bueno, recién estuve comentando también de una carrera que fue la carrera top, top, top. Porque es como decir, me vio al Mundial. En Berlín, ¿estuviste en Berlín? Hicimos Berlín en el 2019, perdón, no 18, 2019. En septiembre de 2019 hicimos la Maratón de Berlín, una linda época mía deportiva. Ahora estoy más de hobby. La pandemia. Más hobbyista, después de pandemia estoy más hobbyista. Nos partió todo. Así que, ¿cómo fue la experiencia de irte a Berlín a correr? Aparte, bueno, sos amante maratonista, ahí corraste 42. Hicimos 42, sí, fue la primera maratón, hasta ahora la única y veremos si algún día retomamos un poquito con ese laburo, pero nada, fue hermoso. Desde el país, no entendía nada, ¿eh? Yo manejo muy poco idioma, pero la gente muy piola. Muy piola, ¿no? Con ese preconcepto que tenemos que los alemanes son muy cerrados, todo lo contrario. De hecho, cuando uno se acredita, tenés una pulserita, que es de la organización de la carrera, y ya la gente te trata de otra manera. Estuvio en un restaurante con unas personas de Frankfurt que habían ido el fin de semana a ver la carrera, y sabía español, y se quedaba sorprendido que había viajado tanto para correr la maratón, pero la gente muy piola. ¡Ay, Dios! Se nos va el teléfono, se nos va a tener... Esos ajustes... Es la segunda vez que pasa. Es la segunda vez. Te voy a decir, esos ajustes, yo como... No, pero lo asusté que me hace pegar. Te voy a decir, como grado de contenido, hay que cambiar el ajuste, hay que cambiar el ajuste, porque es muy... Tenés que comprar de metal, porque los de plásticos... Mirá, bueno, ahí está, ahí tenemos la primera data. Ya tenés el lucido. Yo pasé por lo mismo. Ay, no, no, pero me vas a hacer y en algún momento muero acá nomás. Pasé por lo mismo hasta que compré el de metal con ajuste y esta. Bueno, nos contaban entonces de lo que es increíble. ¿Conocés a Berlín? No. Conozco a Gamo, te hermoso, con suerte. Por foto. Yo le quería preguntar, en realidad, ¿cómo llegás a la carrera de Berlín? A la carrera de Berlín te inscribís y llegás por sorteo. No es que vos te, digamos, acá en Buenos Aires o cualquier otra maratona argentina, todavía por cupo te anotás y corres. Allá el cupo es de 45.000 personas, si no recuerdo mal. Y hay un cupo que clasifica por un tiempo. Si vos corres abajo de, según tu edad, abajo de un cierto tiempo, vos tenés el boleto asegurado. Y si no, te inscribís. Te inscribís y yo me inscribí el 17 de octubre y el sorteo fue el 3 de diciembre. Y te llega el mail de la confirmación y del pago de la carrera. Ese día estaba caminando por ahí y me llega el mail y digo, bueno, ahora hay que entrenar y juntar plata. Qué loco, ¿no? Y bueno, de chusma, ¿no? De chusma. Horas de vuelo, porque es otro de Europa. Hicimos, hice una, me fui con tiempo, entonces hicimos, primero bajamos en Barcelona, entrenamos 3 días en Barcelona para acomodarnos con el horario. Fueron 12 horas, a Barcelona son 12 horas y media el vuelo. Y después de ahí un vuelito de una horita y media de Barcelona hasta Berlín y ya estábamos en plan carrera. Llegué el viernes, corrimos el domingo y llegué el viernes a Berlín en la mañana. ¿Y cómo es, digamos, la sociedad ya, media complicada? Viste que dicen que, oh, acá, hola, hola, allá. No, los que no les gusta, algo que somos nosotros, argentinos, italianos y españoles, por así decirlo, argentinos, porque somos descendientes de ellos, es el tono de voz que nosotros usamos. Ah, mirá. Vos en el subte de Alemania, la gente habla y vos no la escuchás. Es muy loco. Y cuando están los españoles, que los españoles hablan mucho más alto que nosotros. Claro, somos muy gritones. Pero el español aún más, se ponen muy incómodos. ¿Virá? Muy incómodos. Y te lo dicen también los chicos españoles que viven en Alemania y dicen, no les gusta que estemos nosotros acá porque nosotros tenemos otro tono de voz. Claro, gritamos. Este que el español saluda, se abraza. Sí, sí, es que hace loco. Exactamente, bueno, al tono español, pero igual. Claro, a gente que se maneja así es como que nos incomodamos. Sí, es invasivo. No sabía. Pero vos vas en el subte, encontrás que a las 8 de la mañana están tomando cerveza. Ah, eso está bueno. Están tomando cerveza. Es libre, o sea, no hay, como en otros países, no hay contraversión, no es contraversión tomar cerveza. En Praga, en Alemania está dentro de la cultura de ellos, entonces son cervezas lager, livianas. No, no son, o sea, tenés para elegir un montón de cervezas, pero claramente toman ellos la lager, la más liviana. Y vos encontrás en el subte que a las 8 de la mañana hay un loco con un café y una media luna, con un croissant, y hay otro que está con una birra. ¿Y son sociables o son muy cerrados? Este que dice que son muy cerrados, por ahí medio... Y ahí mucho, viste, como yo no sabía el idioma en alemán, no lo sé. Yo con la gente que me cruzaba y le tenía que preguntar si tenía que tomar este subte o el otro, o para dónde tenía que ir, ninguno me cortó el rostro, al contrario, me colaboró con las limitaciones de idioma que yo tenía. Sí, sí, sí. Así que, pero es todo muy ordenado. Y eso que fui, algunos me dicen que fui a la menos Alemania, a la ciudad menos alemana de todas. Ah, claro. Porque ellos tienen un mix desde lo que fue de la época de Hitler, de lo que es después la Guerra Fría, tienen muchos turcos. O sea, tienen un poquito... Hay una mezcla de todo, ¿no? Tienen una mezcla de todo, que por eso dicen que es la menos Alemania de todas, porque tenés una zona toda turca, toda una zona muy blanquita, todas así como vos. Mirá. Y que se llevan muy mal con los turcos. Esa es la que te iba a decir exactamente. La realidad es que se llevan muy mal porque los turcos adquirieron muchísimas casas, tierras, a bajo costo de la década del 90, y como que invadieron un poquito esa zona. O sea, invadieron en algún sentido, ¿no? ¿Viste algún de esos famosos cabezas rapadas, viste que...? Sí, hay de todo, en la calle hay de todo. Hay de todo. Viste que los güey son bravos, eso. Pero no pasa nada. Pero tranqui, tranqui. Qué linda experiencia. Ya vamos a ir, ¿no? Sonos, Aldi, ¿qué es si vos? Sí. De acá al 2028 nos pagamos un pasaje de la fortuna. Hay que hacerlo con tiempo. Con tiempo. Mirá, anoche un amigo me dice, hay que hacerlo con tiempo, porque si esperás acá, la situación ideal, nunca va a pasar. Yo las veces que viajé siempre volví y el dólar explotó, así que ya lo tenés que tomar como una costumbre. Lo programás con 18, 24 meses. Es así. Sí, sí, sí. En semejante viaje lo preparás con tiempo. Así haces tu viaje vos, ¿no? Lo preparás con tiempo. Generalmente todo lleva una planificación, cuestión de que cuando te subís al avión esté todo apagado. Bueno, nosotros queremos arrancar desde cero. Preguntarte primero cómo nació esta pasión por esto de las redes sociales, de mostrar, bueno, paisajes, lugares hermosos. Comidas, culturas. Comidas, culturas. ¿De dónde salió la decesa? Hasta la pandemia, lo mismo que hoy lo hago en las redes sociales, lo hacía para mis amigos. Mirá, viste, me iba de viaje, che, mirando estoy acá, mirá que estoy probando. Cuando estuvimos en la maratón en el 2000, de hecho fue, el último viaje fue ese, porque después ya entramos en pandemia, el del 2019. Y hasta ahí, siempre que viajaba, le mandaba videos a mis amigos, a mi familia, dónde estaba comiendo, dónde esto, dónde lo otro. Siempre jugando. Cuando aparece la pandemia, de todo lo que hacía, que estaba todo el día en la calle, estar encerrado en el funcional, no estaba muy bueno. Y digo, bueno, en ese momento estaba trabajando también en un programa de tele acá en Bahía. Podemos decirlo porque estuvo en televisión, hace radio, está full. Sí, sí, el programa era Fútbol de Liga. Muy bueno. Sí, yo estuve trabajando 12 años, ahí es donde he aprendido todo lo que era edición, cámaras. Ah, estabas en el detrás, digamos. Era la parte del productor publicitario. Claro. Ah, bien. Y ahí armábamos todo, ¿no? Porque ya, como todos los chicos, como hacemos esto, empezás con una cosa, colaborás con otra. Sí, sí, sí. Y ahí los chicos me dieron la oportunidad de aprender a editar, de aprender a hablarle a la cámara, de cómo se hacía un poco todo. Y bueno, estábamos encerrados en casa, agarramos el celular, un trípode, por eso me reía, porque empecé con un trípode igual al que tenés vos acá, y con los mismos detalles. No, no, es con los, vos arrancás. Y me pasaba lo mismo con ese, con el ganchito de que se sale el celu mientras estábamos grabando. Y empezamos a grabar, empezamos a hacer continuos para YouTube, que me gusta mucho. Muy buenos, muy buenos, hay que decirlo. La edición, eso es lo que te iba a preguntar. Estabas mirando, bueno, la calidad, eso también lo editás vos todo, lo hacés vos. Lo editamos ahí, hoy también está Matus, que es un fotógrafo que me da una mano, que por ahí él ahora me está metiendo una mano con lo que es real, y por ahí hacemos uno y uno, porque por ahí en la semana se nos complica. Y editamos los dos, y lo que es YouTube siempre sí, lo edito yo, y Matus me da una manito más para lo que es real y TikTok. Bueno, acá me dicen, Luan, ser un capo, un genio, dice, que tire alguna hamburguesa, por acá me ponen. Claro, porque vas, hacés muchos videos también de lugares. Hay de todo. Se ve que a alguno le gustó la hamburguesa. A alguno le gustó, le hubiera gustado. El viernes que viene sale una linda serie, así que que esté atento al Instagram, porque la semana que viene, a partir del viernes, todos los viernes, hay algo lindo, interesante para comer. A partir del viernes, lugares... A partir del viernes que viene. Porque claro, también mostramos lugares de Bahía Blanca, de la zona, no solamente afuera, porque por ahí vos querías comer en un lugar acá, a Monti. Y yo no tengo mucha idea de dónde ir a comer. Y está bueno que Luan, ser nos muestra esos lugares. Las recomendaciones, sí. Claro, estuve mirando la última vez donde estuviste comiendo y mostraste también un lugar que comiste pescado. Pero yo no tengo ni idea de pescado. Entonces, ¿qué pido cuando vos viste? Quedo como un nabo si digo, no, entonces vos vayas con una idea de Luan, ser. Y bueno, pedimos mariscos. No, la idea es del... No es crítico, por ahí uno me dice nada, pero a mí, hablando con gente, no, no me gusta el influencer, lo crear contenido, como lo quieran llamar, de que dice que todo está bien. Y yo digo, no, yo no es que lo que digo que todo está bien. Yo se chequea y se trata de ir a lugares donde está bueno que yo te diga que vayas. Porque no voy a ir a criticar a un loco que diga... Eso es muy bizarro, ¿viste? La gente quiere ver, ay, no, la pared está fea, tardaron 40 minutos en atenderme. Si pasa eso, no sale, no lo subo. Está bueno porque, viste, normalmente el influencer busca quilombo, quilombo, busca criticar, está para salir y que la gente diga, uy, a ver, viste, me encanta el puterío, a ver, uy, mirá, tiene razón, estaba la mesa, uy, tardó como una hora, uy, andaba una mosquita volando, anda huelda. Obvio que hay gente que también consume el contenido que dice, yo prefiero no ir, o hay gente que dice, yo prefiero ir, pero bueno, vos tratás de mostrar una imagen del lugar y la gente después que siga. Sí, digamos, chequeamos que esté bueno antes de ir. Ah, ustedes, o sea, van y consumen. Sí, generalmente todo video que he hecho, antes he pasado como usuario sin decir nada o pido para casa y se prueba. Y si está bueno, se graba. Ah, que ya te digo que Tino, Tino, te mando un fuerte abrazo, Tino, ahí empleado de comercio, no sé si estás laburando, Tino, pero acá me pone, si te habrás comido cada pescado, pará, pará. Ya, Tino, estamos hablando de la comida. Comida, Tino, de la comida. El UANSA nos está mostrando la comida, así que bueno, también seguramente alguna vez hemos comido algún pescadito, vos también, Tino, seguramente. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar atento, eh, amigo. Así que... Perdón. ¿Te ha pasado de ir a un lugar a probar si podés subir algo de ese mismo lugar y que no te haya gustado? Mirá, en lo que es comida, más o menos, todos manejan un buen... Por ahí las atenciones no han sido las buenas y no vuelvo más. Ah, después no volvés a grabar. No, no voy ni a grabar ni como usuario. Ah, bueno. Claro, exactamente. No, porque, a ver, en un 5 estoy grabando dos horas y después soy usuario como cualquiera, como vos, como él. Entonces, si te tratan, no, no voy más. Claro. Y al momento de grabar, ¿hablás con quien está a cargo o vas así? No, se trata, ¿por qué? Porque no voy con el teléfono. Vamos, con una cámara, con un trípode, con micrófonos. Vamos con un set bastante completo. Entonces, mirá, tenemos ganas de ir a grabar a tu local. ¿Podemos? Sí, ok, listo. Bueno, buenísimo. ¿Y alguno te ha dicho que no? No, hasta ahora no. Alguno por ahí... No, a ver, por ahí, al principio... Al principio me estás haciendo sememoria, porque estaba hace tres años. Al principio cuando... Esto es muy de medida. Cuando tenés diez seguidores, sí, te dan un poco la espalda. Ah, ¿se fijan en eso? Sí, totalmente. Sí, sí. Que no tiene nada que ver los seguidores con... Con llegar a... Con llegar a la gente. Porque hay algo que por ahí me doy cuenta que nadie pide las métricas en Bahía. Y todos seguían por un número. Y el número es un número frío, pero... Aparte el contenido, es muy importante el contenido. Porque vos podés tener 100.000 por Jasta, porque compraste seguidores, por un montón de cosas. Porque vos podés un Jasta y capaz que tenés 100 seguidores nuevos de otros países. O sea, la idea es tu contenido que sea importante y que sirva, ¿no? Eso es lo bueno. Sí, cuando digo las métricas, me pasó que yo tengo unas cuentas que manejo. Y me llega una persona diciendo, mirá, podremos hacer unas acciones. Es un rubro de comida el que tengo de venta al público, no para ir a consumir. Le digo, bueno, buenísimo. Le digo, pasame tus métricas. Le digo, ¿de dónde sos? Mirá, soy de Mendoza. Bueno, Mendoza-Bahía. Le digo, no, me sirve. Y cuando miren las métricas, su llegada era a Buenos Aires-Mendoza. Le digo, no me sirve que el comercio minorista publicite con vos. Entonces, por ahí, lo que hay que saber a veces es pedir las métricas para qué edad te está llegando tu contenido. Y dónde. Y dónde está llegando. Ahí mientras estamos charlando con vos, vemos imágenes, vemos que la pasás mal. ¿Dónde fue eso? Eso fue espectacular. Ese cóctel tiene café, es en Coffee House, en Palermo Sojo, en Buenos Aires. Es espectacular. Mirá qué lindo. Ese video me explotaron. Yo fui por dos cosas y me pusieron una mesa entera. Mirá qué ríos. Es una de las mejores coctelerías. Es Coffee House, que es Tres Monos y La Guad. Tres Monos, que es el bar número 27 del mundo. Toma. Es todo de la misma cadena. Y ese cóctel que lo hicieron ahí es una bomba. Tiene café, tiene vodka y no me acuerdo qué más tenía. Ah, bueno, picante. Nunca probé ese cóctel. Te juro que yo lo probé ese día y me tomé dos. Mirá, acá nos salió un de Uruguay. Dice, muy bueno el contenido de Soy Luán Ser. Bueno, bien, ¿eh? Ingrid, te mandamos un fuerte abrazo de Concepción Uruguay. Te mandamos un fuerte abrazo, Ingrid. A todo Uruguay. Ese cóctel, de hecho, me tomé dos. No. Ese fue el segundo. No, porque era muy rico. Era muy rico. No era fuerte, no era nada. Y aparte, súper adictivo para tomar. Vamos a ir saludando a la gente que está conectada. Recuerden el número de teléfono. 2-9-1-4-12-58-33. El sábado próximo se va este hermoso teléfono. El segundo del año, Aldi. También tenemos una tablet. ¿Qué más tenemos para hoy? Si vas, si no me lo llevo. Si te lo llevas hoy vos, ¿eh? Me viene genial, ¿eh? Mirá lo que está, por Dios, qué lindo teléfono. Para hoy también tenemos tablet. Tenemos auriculares inalámbricos. Tenemos auriculares a cable. Tenemos parlante. Así que por todo eso participan al número de la radio, 2-9-1-4-12-58-33. Ahí está. No dejen nada a mano, porque me está gustando todo lo que hay en la mesa. No dejen nada a todo, qué lindo. Bueno, yo voy a colaborar con un amigo que, bueno, tiene un problema de salud. Está, bueno, se operó y está en rehabilitación. Así que, bueno, Julito, te mando un fuerte abrazo. Vamos a hacer una rifa para Julito. Te queremos un montón, Julito. Bueno, para que se sustente hasta que vuelva a trabajar. Ahora, Vero, ¿cómo estás? Vero, desde Punta Alta, te voy a regalar este hermoso parlante para que sortees mi regalito, mi amigo para mi amigo. Así que, bueno, si lo puede pasar a buscar su señora por aquí por la radio hoy, así hacemos una buena rifa para que se sustente Julito hasta que se recupere y una pronta recuperación de su falencia, que tiene una costilla ahí media lastimada y la caer también media rota, tuvo un accidente. Así que, bueno, pronta recuperación, Julito. Muy bien, me gusta eso. ¿Te gusta? ¿Cómo era el número de la radio, Valdí? 2, 9, 1, 4, 12, 58, 33. Y tenemos mensajitos para acá que nos va llegando de la gente. Buen día, chicos. Quiero llevarme algo. Algo, lo que sea. Soy Claudia Robey, me hicimos tres de ahí. Son tres cincuenta y tres besotes para ustedes. Hola, buenos días. Soy Graciela. Por fin nos puedo ver en vivo. Ay, gracias. Hoy se descansa en casa. Que tengan un lindo fin de... Quiero participar por los premios 7 y 18. El martes es mi cumple. Quiero ganar algo, nos dice. Feliz cumpleaños. ¡Ah! No, no se rega sante. No, no se rega sante. No, pero es que el año mío me dijo que les cumpleaños antes. ¿Te enojaste? Sí, no se dice. Es mala suerte. ¿Eso vio? ¿Después? No. ¿Pasó algo? Hola, buen día, Javi y Aldana. Quieren un excelente programa. Saludos, quiero participar por todos los premios. Soy Celeste Rayero con el 2, 12. También tenemos audios que van llegando. Vamos, todavía. Qué hermosa gente. Feliz sábado. María les habla. Tomando unos ricos mates y escuchándolos como todos los sábados. Participó por los sorteos. Saludos a todos con el 2, 85. Buen día, Javi Aldi. Hola, buen día. Gastón de Proferti. Vamos, Gastón. Saludos para el Lucho. Vamos, Lucho. Años atrás compartimos varias cenas en comercial. Un gran tipo. Participó por todos los premios con el 700 Zulo. ¿Y quién? ¿Cómo era? Gastón de Proferti. Gastón, Gastón. Sí, hay varios. Puede ser que ya lo hagan. Ya, ya, ya. Te muestro una fotito. Hola, Maurito, Nicolás. Un genio. Bueno, Maximiliano Lara dice, buen día. Javi, querido. Néstor Cárdenas. Hola, buenos días. Saludos de Coronel Suárez. Presente. José. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien, José? Javi, buen día. Claudia dice, hola, buenos días, chicos. Mañana fresquita. Fresquita, fresquita. Va a estar fresquita todo el día. Hola, Marce González. ¿Cómo estás? Buenos días. Boxeo Villa Mitre. Vamos por el próximo evento. Boxeo. Éxito. Buen programa y pasen un hermoso fin de semana. Maximiliano dice, buenos días. Aldi. Bueno, Maximiliano te saluda. Buenos días, Aldi. Gracias, Maxi. Buen día para vos también. Vamos, Javi. Vamos, vamos. Vamos, no, dejémoslas. Vamos a tomar un café. Por acá me pone Elcita. ¿Cómo estás? Elsa Monzón. Buenos días. Buen sábado, chicos, para todos. Aquí escuchándolos hoy. Elsa Monzón con el 462. Participo por todos los premios. Que tengan un excelente día. Por acá me pone Carla. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenos días. Saludos. ¿De dónde estás? Maximiliano Piercing. ¿Cómo estás, Maxi? Buenos días, Javi. Saludos para todos. Estamos tomándose un cafecito. Acá está Pablo Rodríguez. Hola, Pablito. ¿Cómo estás? Buenos días, chicos. Abrazo grande. Celeste, mi celular, chicos. Quiero participar por todos los premios. Con el 212. Por acá me pone Verónica Natalia Vergara. Buenos días, amiguito. Te ves bello de cerca. Bueno, muchas gracias, amiga. Te piropean, mirá. El Macap, el Macap. No, no, no voy a decir eso. No vamos a decir acá que hay. No, no, no. A mí me encantan los filtros. Me encantan los filtros. Yo soy un poco filtro. Es más, cuando, no sé, nos sacamos una foto con mi celular con Javier, acá en la radio mismo, el AR me dice, no, saquemos una con mi celular y yo después le puedo poner el filtro que yo quiera. ¿Qué filtro estás usando? Estoy usando un filtro Maccube. Maccube. Yo uso el 4K. El 4K es genial. El 4K te dice. El 4K queda lichito, hermoso. Bueno, por acá también me dice. No tengo esos problemas, chicos, todavía. No, pero la mañana es un golazo. No, este tipo me hace, este es un, Tino, tomando un soporte, Maratea, pedí donación para el soporte del C. Hacemos una colecta. ¿Qué estás necesitando, Tino? No, no, pero un día me vas a matar con el ruido que hace, me pego un susto. Bueno, quiero saludar a todas las empresas, a todos nuestros compañeros de Pro Fértil, Tau, Parque Industrial, de Unipar, de Guanguelen, que también de la Química Industrial de Guanguelen, nos están viendo. Saludos a mi amigo Miguel Furuse. Buenos días, chicos. Saludos a todos los chicos del estudio. Excelente programa. Participo por todos los premios con el 929. Nuestra amiga Belén. Belén, amiga, te prometo que hoy te llevo, a la Manu, te llevo la cocinita eléctrica que te compré así, te la dono para que, bueno, puedas. ¿No era una estufa? Una estufita, una estufita, cocinita, estufa, no sé qué. Pero bueno, ya lo tengo ahí en mi casa. Da calor. Hoy te lo llevo. Da calor, da calor. Así que, bueno, estamos con Luanza. Acá nos está contando un poquito de su hermoso contenido, cómo arrancó. Ya tenemos, ay, tenés razón, por Dios, el horario. Bueno, son exactamente, este reloj está un poquito arrasado, las 10 de la mañana. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasó rápido, ¿eh? Volando pasa. Yo me pregunto si mi amigo el Choco, Maurito, que también anoche estaban laburando, a ver si alguno está escuchando. Lo ponemos en compromiso. ¿Maurito bajo? No, no, Maurito Gatica. Ah, porque Mauro Gatica. Maurito es en Softé, creo. Sí, sí, sí. Y Choco no sé dónde andará. Choco está en Celsior también ahí de agua. Choco, a ver si alguno de los dos está viendo, le ponemos un poquito de presión, ¿no? Vamos a meterle presión. Bueno, ponemos un poquito de presión a los chicos, a ver si... Vamos a meterle. Esperamos un mensajito, 291-412-5833. Recuerde que sumen chances por este hermoso teléfono que se va el próximo sábado. Si no se lo lleva Luan Ceroy, ¿eh? Fíjate cuando me voy, ¿eh? Si quiero ir a la caja, ¿eh? Por ahí te puedo dejar la caja para que la siga vendiendo. Bueno, Valdi, vamos a una pequeña pausa y volvemos con más... Encolumnados. La mañana de Vórter Ex Bahía también es información, música y protagonistas. Hasta las 12. Nos quedamos en columnados. Nos quedamos en columnados. Exactamente cinco minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vos aprovechás los últimos segundos que estamos por seguir al aire para hacer todo. Y bueno, ¿qué querés? Yo me olvidé de esto, que era aquello. Pero no te dije, viste que hoy no te dije, ay, Aldi, me falta, ay, Aldi, dame una mano. No, pero vos te ponés nervioso, me ponés nervioso a mí. Ay, Aldi, no me acuerdo la contraseña. Me pongo loca, me pongo loca. Falta que me pregunte, ¿cómo es la acontecida de mi Gmail con mi mamá? Lo que pasa es que como tu mamá, somos gente grande, ¿entendés? Hay cosas que se nos van de las manos, nos olvidamos ya. Tenemos quilombo con la cabeza, viste, que el trabajo, que nos levantamos a las 5 de la mañana. Vijo choto ya, vos sos una piba. Te aprovechás de eso, ¿viste? No. Ahí está. No, yo no me puse a pensar cuántas... Pongan, del otro lado, ¿se pusieron a pensar cuántas contraseñas tenemos hoy por hoy? Es verdad esa, ¿eh? Es verdad. Bueno, me gustó el contenido de las redes, lo que el 25 de mayo estuviste tirando un par de tips. Eso estuvo muy bueno. Todos los miércoles... Muy divertido. Armo trivia. Trivia. A la mañana hay algo que no puede faltar, que me lo pide la gente y estamos, yo entro a las 6 y media a trabajar, entonces tempranito cuando voy caminando ya les digo el tiempo cómo va a estar el día y eso. Y empezamos a... Está muy bueno. Aparte la gente le gusta y lo necesita. Si lo necesita, hay que dárselo. Entonces, y siempre juego con una pregunta. Y los miércoles digo, bueno, los miércoles es miércoles de grieta, entre comillas, porque son preguntas así bastante capciosas para ser divertidas. Y digo, bueno, el miércoles no, tenemos el 25 de mayo, jueves, y hagamos una trivia del 25 de mayo que estuvo muy graciosa, menos para una maestra de historia, ¿no? Las profesoras de historia se querían pegar un tiro, pero estuvimos muy divertidos. Entre quien entregaba escarapelas y Frenchy Berutti o Cornelio Saavedra, y casi gana Cornelio Saavedra, pero bueno, pero estuvimos ahí. ¿En serio? O que si en la casa del Cabildo estaba en Buenos Aires o Tucumán, y la gente ponía Tucumán, pero bueno, vamos. ¿En serio? Bueno, por qué información que hay. Sí, te juro que era... Yo diría más que por la cultura general, educación... No, me sorprendió, me sorprendió, me sorprendió. Claro, porque vos ahí sabés más o menos, o la gente, los pibes hoy, bueno, viste que... Si vos dirías que un 30 o un 40% había de error, y las preguntas eran fáciles, o sea, en un momento, viste que en el Cabildo se decía, el pueblo quiere saber de qué se trata. Sí. Yo puse, la gente que grita, el pueblo quiere saber de qué se trata o Argentina. Argentina no existía como tal en esa época. Y la gente ponía Argentina. Pero bueno, estaba todo divertido. Está bueno, pero también está bueno charlar de lo que es el tema cultural. Nosotros éramos más jóvenes. Yo soy una persona grande, 47 años, yo me acuerdo en los tiempos del 25 de mayo, íbamos al colegio y nos esperaban con la leche. Qué lindo. ¿Viste? Y el bollito. Y el bollito y el chocolate caliente. Bueno, yo he visto el 25 de mayo, por acá, por el centro, muchos restaurantes que tenían a los mozos vestidos de la época. Sí, 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 acorde a las fichas. Y es lindo, es lindo. En Brasil me pasó que en un bar, en una cantina, como le dicen, en un restaurante, estaban vestidas las mujeres de mulatas, como de esa época cuando llegaron. Y no por una fecha especial, sino todos los días es así para mantener la tradición del lugar. Qué lindo. Pero yo acá me dicen, somos gente grande, la puta madre. Somos gente grande, pero qué lindo, qué linda época. Bueno, vos, Luis, sos más joven, tenés 30 años, sos un pibe. Ah, todavía está, 10 años menos, ¿sabés qué? Claro. Yo con 10 años menos. Pero bueno, nuestra época acá de mis compañeros, mis amigos también que tienen 40 y pico. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Me dicen, qué linda época. Qué linda época, la de los 80, 90. Qué linda época. Me acuerdo que en el colegio íbamos el 25 de mayo y el día anterior estaba la negra mulatona. Sí. Te pintabas con corcho. Te pintabas con corcho. Te pintabas con corcho. Qué nada. Los desfiles, el centro. Los desfiles. Con 80 camperas. Cómo se perdió todo eso. Hacía frío. Cómo se perdió, ¿no? Va cambiando. 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 Hay que saber cuándo un proceso termina y ya cuando la gente pierde el interés por ahí y no está bien dejar de hacerlo o más de hacerlo todos los años, hacerlo cada X cantidad de tiempo como para que no pierda el encanto. Tal cual. Qué lindo. Qué lindo. Pero bueno. Me siento fuera de conversación. Sí, porque no hay mucha gente. ¿No llegaste a los desfiles? Sí, hubo hace poquito, el año pasado creo que sí hice un lindo desfile. Sí, hice un día casi en el centro. 5 de mayo y 9 de julio, imagínate el calocito, ¿no? Como ahora. Cuatro grados con mamá, papá. No, no. Y desfilábamos para los actos patrios. Está cual. Estaban los militares adelante y bueno, nosotros. Y después estábamos los gauchos también. Militares, bomberos, todo. Era otra época. Era otra época, pero creo que está bien que por ahí que se haga tanto, por ahí ya pasó un poco también, ya se gastó, ¿no? De hacerlo todo el tiempo. Sí, sí, sí. Está bueno pegarle una vuelta de hoja. Yo creo que los pibes hoy, si le mostras una fecha patria así, ¿qué es esto? Porque no tienen ni idea. Sí, lo que era el desfile. Es otra cosa, qué lindo. Bueno, lo van a hacer. Contanos un poquito, estábamos charlando fuera de cámara, de aire, el tema de los viajes. Qué lindo que es viajar. Qué lindo poder programar un viaje, mostrar otras culturas, me contabas que estuviste en Brasil. Estuviste por varios lugares. Un lugar de Brasil muy lindo que tuviste ahora hace poquito, en el último verano. Estuvimos en Salvador de Bahía. Antes te digo que arroba soyluencer en Instagram y en YouTube. Me pueden seguir en las redes. Síganlo. Y todo lo que estamos charlando lo van viendo. Todas las semanitas tenemos contenido nuevo y podés ir sacando conclusiones que ir donde no ir. Y en el canal de YouTube, un poquito más distendido, ya con detalles de todo lo que es Bahía, un poquito más de lo que es nuestro anillo de la zona y después ya vamos disparando para otros lados. Hay un poquito de todo en el canal. Un poco purrí. Yo la verdad que me divierto mucho. Estuve mirando Instagram. Tenés para rato. Para rato. Y bueno, los lugares. Y vos decís, ¿dónde te voy a comer? Quiero dar una vuelta y no lo conozco. Y bueno, lo van a ser nos presentar. ¿Dónde querés ir a comer? Bien. Sí, exactamente. Bien, bien, bueno. Y aparte que vos veas la comida también, la atención, viste, piola, porque ya, viste, no nos gusta mucho que nos vean. Entonces, está medio acobachadito, piola. Y está muy, muy, muy piola. Como dijiste, las redes sociales... Arroba Soy Luancer. En todo lado. Soy Luancer, con C de casa. Vos sabés que me llamo Luis Antonio César. ¿Ah, sí? Entonces, Soy Luancer significa Luancer. Mira, las iniciales. Me queda muy bien. Y queda bien. Si quiero hacer algo con mi nombre, me queda... Queda piola. Del César. Del César. Usé los tres nombres. Sabés que mamá estaba aburrida en el 85 y le mando un beso a mi hija. Y nos pusimos los tres. Me puso los tres nombres. Bueno, antes se usaba mucho. Se usaba mucho. Sí, parezco una tenenovena. Imagínate cuando tengo que llenar mi gracia y tengo que llenar la planillita. Estoy de siete años. Luis Antonio. Tú, Luis Antonio César. Me has engañado. Hoy, Luis Antonio César. Me has engañado, Luis Antonio César. Me has engañado. Dímelo aquí, dímelo aquí. No, no. No es lo que parece. ¿Estás de novio? ¿Estás de novio? No, estamos solteros. Ahí está, ahí está. Y pasa que se viaja mucho, vio. Luis Antonio César. Se viaja mucho, va bien. Se complica, se complica. Nos tienen que bancar un poquito con todas las actividades. Pero bueno, estuvimos en Salvador de Bahía y el Morro San Pablo, que es un destino que te decía fuera de cámara que es para ir para juventud o para gente con chicos. Es un destino muy seguro, muy lindo de Brasil. Tiene una playa espectacular. Salvador de Bahía, el Morro está enfrente. Es una islita que está a una hora de navegación. Qué lindo. Es una isla que no hay autos. En Japón, vamos, es caminás por todos lados. Obviamente es un morro que es irregular. Y está muy bueno. Una arena blanca, un agua transparente, pescaditos de colores y agua caliente. Qué lindo. Todos los días sol. Consulta, consulta porque mucha gente... Está interesada en viajar. Sí, exacto. Y no sabe cómo o no, pero a mí me pasa, por ejemplo, no tengo mucha experiencia en viajes. Entonces digo, ¿cómo armo un viaje? Y hay muchas veces que la parte económica te juega un papel medio complicado. Y no quiero viajar con una empresa y armármelo yo para que sea más económico y seguro. Vos también mostrá, por ejemplo, armás un viaje. Che, acá tenés el hotel, este hotel. ¿Sí? Sí, sí. Generalmente cuando vamos a los lugares muestro donde uno está hospedado para que la gente vea, evalúa. He estado en Cinco Estrellas y he estado en un hostel. Yo no tengo problema. Según cómo esté la billetera. De hecho, en Morro, San Pablo me fui a hostel. Y lo armás vos, lo armás vos. Y lo armo yo. Leo mucho. Eso es importante. Leo mucho. Para la gente que por ahí no estaba tan acostumbrada a viajar sola. No conviene ir a un hostel primero. El hostel está muy bueno. Yo viajé en 2018, 2019 en Europa, en el hostel, y me gustó, me copó. En 2018 fuimos con dos amigos más. En 2019 que fui a correr, fui solo. Y ya después me quedó, me quedó, está bueno. También fui a All Inclusive. All Inclusive está bárbaro, te da todo. Pero si no vas con un grupo de amigos, All Inclusive ni. Porque cómo te integrás. Y el hostel te da eso. Te da eso que podés hablar. Por eso te digo, la gente que por ahí no está acostumbrada a viajar y que encima viaja sola, también en los hostels. Es un golazo porque hoy a nivel mundial los hostels están muy bien presentados. No es que vas y... Hay muy buena calidad de hostels. Hay muy buena calidad de hostels. Y voy a la calidad también. A mí me da miedo igual viajar. Si no sé, un lugar, me da un poco de miedito de que te agarren ahí, no sé, y que te... No, no pasa nada. No, no, no. Mirá, primero que las habitaciones son mixtas. Ya desde el vamos, a nivel mundial, como hoy se trata de proteger a la mujer y está bien, ya te das cuenta que si podemos compartir una habitación significa que hay unos estandos. Claro, está muy bueno. Después que está todo monitoreado, las habitaciones no, pero los pasillos tienen cámaras, entonces no puede pasar nada. ¿Vos te estás imaginando que pasó algo, no sé, en tu cabeza? Más turbio, claro. Hostel como una mirada. Es una barrera, es verdad, yo también tenía ese mismo pensamiento. Es una barrera que después de que lo probás, te das cuenta de que decís, che, pará, viajo por 10 dólares la noche, 15 dólares. Porque la diferencia, internacionalmente, estás entre 15 a 80 dólares. O sea, hay diferencia. Sí, sí, sí. Cuando vos te pagaste cuatro noches en un lugar, te estás pagando una noche hotel. Una noche hotel, claro. Esto es importantísimo para gente como yo. Después googleate unos hostels para que veas cómo es. Para chumiar y... Hay una página que se llama Hostel World. Hostel World. Hostel World, Hostel y World de Mundo, en mi inglés es muy malo, sé por qué no. Pero es una página que aparte te vas a leer los comentarios de la gente, las calificaciones y las comodidades. Hay hostels que están, son bombas, ¿eh? Sí. Y también tenés hostels con habitaciones privadas. Claro, eso. Mirá. Qué bueno. Ah, bueno, vos estuviste, bueno. No, pero yo sí... No fui, pero estuve siempre investigo y mire. Sí, no, el hostel, la verdad, mundialmente están bien establecidos. La verdad que es todo como si fuese mínimo un hotel dos estrellas. Me interesa un montón porque... Entonces, te integrás con la gente. Claro, exacto. Viste, qué sé yo. Le buscás la vuelta, hay habitaciones de 12, habitaciones de 8. Decís, bueno, pero hay 12, somos un montón. Yo siempre voy a... Elijo sí, habitaciones de 6 o de 8. Mirá qué bueno. Porque más o menos un caudal de gente... No tenía ni idea. Es un caudal de gente que más o menos es aceptable. Esa faz. Bueno, mucha gente al 2, 9, 1, 4, 12, 58, 33. Vamos a saludarlos porque hoy estamos live. Hoy estamos free, vamos a arreglar de todo. Lo tenemos a Alvance, nos está mostrando lugares. Nos está... Ya me dio hambre, comiendo ahí, escabeando. Ya, ahí estamos viendo hostels. Mirá, y ahí estamos viendo, una genia. Muy bien, ¿eh? La página, ¿no? La hostels está genial. Tenemos... Tenés de todo y los vas... Aparte los vas viendo por calificaciones, les de los comentarios. Yo leo mucho, eso sí. La primera recomendación, cuando vos tenés que hacer un viaje, sentadito en la silla... Tranquilo. Y hoy tenés la posibilidad, que es un golazo de lo que es, como uno se puede analizar, es ver las críticas. Antes, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo haces para viajar por el mundo sin saber idiomas? El traductor de Google, de teléfono, es genial. ¿Y por ahí no te intriga, ponele, cuando no le entendés algo a alguien específico? No, me siento mal. Sí, ponele, en el 2019, cuando fui a correr, después de correr, me quedé un mes dando vuelta, y había un hostel en Praga que a la noche, por cuatro euros, te daba la cena. Y no era solo para darte la cena, sino era para que todos los huéspedes... Sí, puedan conversar. Y la ovejita negra estaba cocinándose solo y todos se estaban comiendo y hablando. Porque, claro, yo no sabía inglés. Eso sí es un déficit mío, que me cuesta un montón, pero sí, es un garrón. Porque si no, te integrás y hablas mucho más. Pero nunca es tarde para aprender, ¿eh? No, me cuesta un montón, ¿eh? Siempre intento y me cuesta un montón. Acá me ponen, aguante el hostel de Soler Israel, no lo conozco. Tampoco quiero irme a París Israel. Estamos hablando, chicos, de lugares de vacaciones, no de rapen. No tenemos nada que enviarle, dice. Dos, nueve, uno, cuatro, doce, cinco, veintio, ocho. Te reí porque fuiste. Te reí porque fuiste. No, no, pero quién sabe que hay un hostel ahí, que es bastante bravo ahí. Y era un viejo, históricamente es un lugar histórico de Bahía, porque era donde la gente bajaba del perroviario y se hospedaba ahí. Después se traje el corazón poquitito. Se traje el corazón. Saludamos, saludamos. Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, buen día, Belén. María dice, buenos días, feliz sábado. Ya se va al fin de largo a seguir disfrutando. Los que pueden, participo de todos los sorteos con el 285. Graciela Barría, hola, buenos días, ¿cómo andan? Todo bien, acá estábamos con Luán Ser. Nos estaba contando sus historias, los lugares, comida. Impresionante. Yo disfrutando un sábado en casa, por fin los puedo ver. Y bueno, y lo mejor acostadita. Qué lindo. Participo por todos los premios con el 7, 18. ¿Quién pudiera? Mi amigo, Walter, tiradito así. No, ¿sabés qué? Charlando, comiendo algo rico ahí, qué lindo. Walter González, ¿cómo estás, Walter Oscar? Palabrisas, sí, ¿cómo estás? Grande Luisito, fenómeno me pone. Walter, un genio. Un amigo, Walter, un crack. Un capo, un capo también. Lo simple que es ese muchacho. Es algo increíble, una familia excepcional. Maximiliano Arada dice, vamos, Argentina. Marian Zárate desde Punta Alta. Buen día, Javi Aldi. Muy buen fin de largo. Muy buen fin de semana. Para vos también, amiga. Julito Cordero, ¿cómo estás, Julito? Buenos días, gente. Que tengan un buen sábado. Maximiliano con el 407. Participo por todos los premios. Josué con el 720. Dice, vamos, Punta Alta. Vamos, Punta Alta presente. Cada vez más gente de Punta Alta. La verdad que me pone re feliz. Mucha gente, sí, me gusta. Mucha gente porque Punta Alta estaba muy flojito. Estaba mucho afuera, pero Punta Alta había... Tenemos a nuestra amiga. Nuestra amiga oyente número uno. Número uno, sería oficial. No, no, subinspectora, inspectora. Por ahí anda nuestra amiga. La mandamos Vero Suárez. Un fuerte abrazo. Nicolás Lautaro, saludos desde Embolsado, PBC. Saludos a todo embolsado. Aguante, embolsado. Ariel Pozo, hola, buenos días. Saludos para todos. Acá trabajando en Unipar, quiero participar por todos los premios. Mis últimos tres del DNI 933. Me contaba Ariel, dice, me gané la tablet y estábamos como locos. Dice, mis compañeros, dice, ¿cómo hiciste para ganártela? ¿Qué hice? Me mandé un mensaje al 291412 5833, participó y ganó. Así lo hizo. Así que ustedes también hagan lo mismo. Bueno, estamos en comunicación telefónica. Estamos llamándonos, obviamente. Tengo mensajitos por acá, si te parece. Sí. Buenos días, chicos. Participó por los premios Soy Maxi con el 407. Buen día, nos pone Javi Aldi Capos. Quiero participar por los premios, nos dicen por acá. Buen día, chicos. Soy nuevita en la radio. Me la recomendó a una amiga y acá estoy. Te pregunito escuchándolos. ¿Cómo es su nombre? Romina, con el 132 besotes, nos dice. Hola, buen día. Quiero participar del sorteo con el 159. Saludos para los pibes de embolsado de PBC. Vamos, PBC presente. Impresionante. 291412 5833. Próximo sábado se va este hermoso teléfono. El segundo del año. Hoy tenemos parlantes auriculares inalámbricos con cable. Tenemos la tablet. Acá les voy a mostrar una tablet parecida a la que vamos a regalar. Una por sábado. Impresionante. Bueno. Completo, ¿eh? Exacto. Completito. Vamos, Luán C. 291412 5833. Tenemos un programa. Bueno. Ahora yo quiero saludar a un amigo, un genio, bueno, fanático de los deportes de contacto. Yo también soy un fanático. Me encanta. Me encanta también que desde nuestro lugar, desde la institución del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, podamos difundir todo tipo de deportes. Y en este caso, como decimos, bueno, atletismo, boxeo, arte marciales, karate, volei, sexto vol. Bueno, hoy tenemos a Luciano Traico. Luciano Traico, bueno, estuvo disputando un título internacional contra un brasilero en la disciplina de artes marciales mixtas MMA. Así que los saludamos, Luciano, buenos días. Buen día, Luciano, ¿cómo estás? Buen día, buen día. ¿Cómo están, Javi Aldi? ¿Cómo estás, Luciano? Bien, bien, bien. Recuperando de a poco. Recuperando de a poco. Estamos viendo las imágenes. Sí, mirá que lindo. No, no, ahí está todo el equipo. Luciano, no sé si lo estás viendo vos también. ¿Estás viéndonos por la página o estás escuchándonos solamente? Ahora estoy escuchándolo, lo tengo conectado en el tele. Vine para que no se escuche el fondo a ustedes. Claro, el relay, sí, sí. Están moviendo imágenes de lo que fue la competencia. Contanos un poquito dónde fue el... Me están volviendo con el teléfono. ¿Cuándo fue? Tecla Faría, otro fanático desde la MMA. Contanos el tecla. Ya está conectado el tecla, un fanático. Contanos un poquito, Luciano. Bueno, esto fue en la competencia, fue en Morón, en Buenos Aires, el domingo 21. Fue un evento gigante, donde participaron, la verdad, de todos lados. Fueron varios chicos de Bahía también. Eso hay que recalcarlo porque costó, obviamente cuesta. Pero muy, 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 muy lindo evento. Muy grande, sobre todo. Muchas peleas, Luciano, hubo. Sí, 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 hubo muchas peleas. De buena calidad también de peleas. No fueron esas peleas del vecino. Eso es lo que venía charlando en el viaje con Abuelo Llamayor, que es la persona que me llevó a mí, el coach de Ragnarok. Veníamos charlando de la calidad de las peleas, no solo la cantidad, la calidad. Te digo, la verdad que se mataron a piña, en pocas palabras. Sí, sí, fue combate. Estuve chumbeando, estuve viendo las redes y vi los combates, bueno, más los videos que nos enviaste. Realmente, bueno, felicitarte. Sabemos que disputaste un título internacional contra un brasilero. Sí. Argentina-Brasil. Sí. Brasil, decime qué se siente cantando con la voz. Con mucho sentimiento. Sí, 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 sí. ¿Primera vez que viajás, Luciano? No, no, no. Yo anteriormente estuve boxeando y pude conocer el país gracias a eso. Así que eso no, no jugué en contra. Sí que peleó el Morón. El Morón nunca había peleado. Claro. Sabemos que, bueno, este título fue reenido. Fueron tres rounds, ¿no? Sí. A puro dolor. A puro dolor. Fuertísimo, claro. Porque recordemos a la gente que este deporte, bueno, de contacto no es como el boxeo. Bueno, con Luciano lo conozco hace un montón, también es un excelente púgil, amante del boxeo, como nosotros. Pero bueno, hoy te tiraste por las artes marciales, que es más complicado, es más completo, porque vos tenés que luchar en el piso, patadas. Vale todo, casi. Es que es la derivación del vale todo. Claro. Después le pusieron las reglas y, bueno, quedó Arti Marcial de Micta. Claro. Pero sí, sí, sí. Arrancó cuando empecé a hacer yujitsu por una cuestión de no quedarme parado en yujitsu ahí a lo que es Team Mass con Javier González. Y bueno, y como me gusta también el contacto, digo, ¿cómo lo puedo combinar? Así que me metí a competir en esto y salió esta pelea y, bueno, la encaramos. Y la preparación, Luciano, sabemos que la preparación de lo que es el deporte, bueno, de contacto, boxeo es durísima. Imagino que esta es peor, ¿no? ¿Cuántas horas son de por día de entrenamiento? Digamos que es el doble, porque tenés la parte de lucha, agarre, o sea, los derribos. Claro. Todo muy físico, te conlleva mucho desgaste a la hora de querer zafarte de un agarre o de una llave y después volverte a parar, volverte a cruzarte. Es muy, 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 muy complejo. Por eso la preparación, yo la llevo en cuatro horas barra cinco horas cuando se puede. A la mañana, a las seis de la mañana con los chicos de yujitsu, Javier González y el Seba El Pela, que son los que me ayudan con lo que son llaves, derribos, lo que es la parte de yujitsu. Claro. Y la parte de striking, se le dicen lo que son los golpes, estar parado. La hago con Javier Villamayor, Ragnarok, que está en Artiga 580. Y bueno, después es meterse adentro y combinar las dos cosas. Claro, o sea que hacés doble turno. Sí, sí. Impresionante. ¿Y estás dedicándote solamente a los que son artes marciales o también tenés tu trabajo aparte, digamos, porque tenés que sustentarse también? Ahora estoy al 100% con esto. O sea, por el tema del gracias a los sponsors, que me da una mano. La carnicería, como decía, que está acá en Pueyrredón. Mauro Dixon, que es del club universitario. La verdad que es un fenómeno. Porque en primer momento me dijo, loco, yo te voy a dar una mano, te voy a apoyar. Porque esto es difícil. Si aún no invierte mucho tiempo, deja la familia, deja el trabajo, deja la casa. Así que bueno, con el apoyo de ellos, digamos que puedo invertir horas en entrenamiento y usar un poquito el laburo de lado. Claro, qué deporte maravilloso y tan duro, durísimo. Porque hoy por hoy, para hacerlo así, de esa forma profesional, tenés que dedicarle muchas horas de laburo. Y también, bueno, horas de tu familia, el esfuerzo, el desgaste. Y a eso también poder sustentarte, ¿no? Es por eso que es tan importante apoyar y difundir también este tipo de deporte que hoy está recién viéndose en Argentina. Digamos, está saliendo fuerte. Claro, digamos que el boxeo está mayormente visto. Por eso yo te quería agradecer el espacio como para difundir tanto el MMA como el King Boxing. Que por ahí está también debajo del boxeo, digamos, a la hora de verlo. Después lo vas a contar con el arbol. El King Boxing es parecido al boxeo, nada más que tiene también el contacto pleno de pierna. Y difundirlo es muy importante. Para que la gente que quiera apoyar el deporte, tanto un team, o sea, un equipo, como un solo peleador. Claro. Porque la verdad que es un conjunto de todos. Es tanto el que apoya, o sea, los patrocinios, como la familia misma. Digamos que los primeros sponsors son la familia. Mamá, papá, que te da una mano. Tu señora que te apoya. Claro, que te apoya. Que te vea con esos tates de comida, que te ve cagado a palo. Sí, exacto. Es un laburo en conjunto. Es durísimo. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo los que amamos el deporte poder hacer o dedicarte a 100% a algo que hubo más. Y bueno, y haber podido traer un título acá, dejarlo en la Argentina, ¿no? Contra un brasilero. Sí, ahora estamos arreglando poder ir allá, bajar de categoría e ir allá y competir con otro muchacho que anda muy, muy, muy bien. Es muy duro. Y viste que Brasil, en lo que es MMA, es, digamos, uno de los países más desarrollados en esa... Sí, a nosotros nos tocó algo raro, porque generalmente el MMA, si bien está más fuerte en Brasil, el Jiu Jitsu también. Y nosotros teníamos un plan de pelea donde, o sea, yo me iba a defender de los derribos. Claro. Hablando de que este muchacho iba a andar bien en el Jiu Jitsu, y no. Mirá. Me recagó a patadas. Durísimo, durísimo. Durísimo. ¿Terminaste muy golpeado? Lo que hice, sí. Duro, ¿no? Sí, 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 sí. Si vi en alguna foto ahí, complicado. Bueno, Luciano, felicitarte por todo el esfuerzo, saludar a tus sponsors y, bueno, y que Bahía Blanca también apoye estos tipos de eventos. Ojalá podamos tener pronto un evento así, ¿no? De esa magnitud aquí en la ciudad sería increíble. Mirá, ahora el 15 de julio hay un evento de Jiu Jitsu, en Vite es al 2700. Mirá. Es, digamos, un arte marcial donde se manejan los derribos, las llaves, poder finalizar a la otra persona. Se usa mucho para defensa personal. Y es un complemento para la hora de meterte a una jaula, tenés que saber este arte. Sí, digamos, fue lo que marcó la diferencia en el MMA. En el MMA. Bueno, Luciano, queremos, bueno, felicitarte nuevamente y, bueno, vamos a estar presente, bueno, en el próximo evento. Seguramente vas a estar vos también ahí, no sé si apoyando o también guanteando ahí, queremos verte, queremos verte. Fue una pelea, tenés muy buena calidad en lo que es el boxeo, no te vi en lo que es arte marciales. Pero, bueno, te dije, mandame un videíto, así lo chusmeo, porque me encanta, me encanta. Sí, sí, ya tengo todo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, querés saludar a tus sponsors, a la familia, dejar tus redes sociales. Lo más importante, gracias, no solo a todos los que nos hablaste, sino a Bahía, porque digamos que todos ayudan un poco. Todos tienen ese granito de arena, hasta el amigo ese que no te invita a salir, ese también te está llevando. De verdad. A vos, que hace el espacio, y bueno, como dijiste recién, Mauro Dixon, que es el osito, como varios lo conocen, en el primer momento me quiso ayudar, carnesería Don José, que está acá en Corredón, un fenómeno. Pablo, Ruso, Bailén, seguramente están escuchando, están todos prendidos. Del Team Jiu-Jitsu, el Team Más, están todos también prendidos, me dan una mano, porque por ahí el horario no te da, y ellos dicen, bueno, fíjate, podés a las dos, listo, vamos a las dos, podés a las nueve de la mañana, vamos. Ellos hacen cosas, ellas dejan el hogar también para darme una mano. Javier González, el Pela, Marito, felicitaciones también, el 0-2 de Paisa, de Cinturón, como se dice. Y bueno, Javier Cuyamayor, que fue el que me llevó, el que me hizo ganar, te digo, porque cambiamos el plan de pelea sobre la marcha. Así que, en la vuelta, te mando un abrazo, y bueno, este título es de todo. Un genio, un genio el rincón. Bueno, Luciano, sí, sí, vi que el primer round lo ganaste, el segundo te lo ganó el Brasilero, y bueno, y el tercero ahí, cambiando la táctica de pelea, pudieron traerse el título. Sí, sí, el primero, el primero me mató a patadas. Ah, el primero me mató a patadas. El segundo usamos el boxeo, y lo enganché una mano al hígado, terminando el segundo lo engancho, y ya no quería más, y el tercero me dijo, mirá, olvidate, no te vas a llevar al suelo, manejá el boxeo, y sumá puntos con las patadas. Qué lindo. Y bueno, y tuvo una táctica que la quiero comentar, porque sueño todos los días con esa, faltando dos minutos, que termine el round, me grita, faltan 15, andá a buscarlo. No, no, te mató. Para que no queden dudas. Claro. Pasaron los 15, y me dijo, faltan 15, andá a buscarlo. Y así... Y así es que terminó. Así es, jugó con la psicología, y la verdad se lo agradezco, porque es muy de él eso. La verdad que muy contento. Lo ganamos en conjunto, digo, yo puse el cuerpo y él puso la cabeza. Un capo, un capo, Luciano. Bueno, Luciano, éxitos en lo que viene, ojalá que vaya mucha gente al evento, y que mucha más gente de Bahía Blanca, bueno, y empresarios puedan apoyar estos lindos eventos. Muchas gracias, muchas gracias. Como dije anteriormente, espero que todos pongan ese granito de arena y apoyen en el deporte, sea boxeo, sea kingboxing, sea MMA, que es muy bueno también para el cuerpo y para la salud de todos. Tal cual. Un abrazo grande, Luciano. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme, muchas gracias. Chau, chau. Bueno, así pasó, Luciano Traico. Se trajo un hermoso cinturón a Vía Blanca, y bueno, siempre de la institución apoyando todo tipo de deportes, así que obviamente agradecemos a nuestro secretario general que nos da este espacio y nos da carta libre. Sí, la posibilidad de mostrarse. Está cual, está cual. Bueno, pasaron exactamente 33 minutos, nos pasamos, nos pasamos, pero bueno, estuvimos con Luáncer, te agradecemos una hora, una hora, una horita acá. Nos quedó todo para decir. Y nos quedó un montón, te vamos a tener seguramente pronto aquí, y le metemos con todo, con todo el contenido, mostrándonos las comidas de la ciudad de afuera, contándonos un poquito de un tipo de mundo, y también a mí que me enseñe un poquito cómo hacerme un viajecito, un hostel barato, viste, para no que esté mucha gente. Te vendría bien una vacación. Te vendría bien una vacación, pero más barata. Es el dinero mejor invertido. Sí, ni hablar, ni hablar. O sea, acá en Villa, en Sierra, o ustedes que tienen un complejo espectacular en Villa Ventana, que es hermoso, tendrían que ir a grabar ahí. Vamos a ir a grabar ahí para mostrarle a la gente, porque ese complejo es fascinante lo que ustedes tienen en Villa. Pero sea donde sea, o sea, acá 100 kilómetros, a 1.000, a 2.000, viajeras somos. Desconectar una semanita y disfrutar de otra cultura, de otras comidas, de lo que fuese, está genial. O sea, sea acá, Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos, porque cada provincia acá también tenemos nuestra cultura en festividades, en comidas, y está bueno. Qué lindo. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, se nos repasó el programa, 34 minutos pasaron de las 10. Vamos a una pequeña pausa, Aldi, volvemos con más. En columna 2. Estamos en Columnados, contándote lo que pasa en el Sindicato de Petroquímicos de nuestra ciudad y toda la actualidad nacional e internacional.